¿Qué tal chicos? Bienvenidos al resumen del día 11 de la carrera por el primero del mundo de Palacio Nerubar Bueno, tenemos como novedad una quinta guild en la batalla, otra guild china se ha unido Pero aún no le han dado ni siquiera un try al último boss, o sea, están empezando Así que descartadísimos, por otro lado la cuarta guild, también una guild china Que ha superado en tries ya a Method, o sea, no paran de dar tries, van a lo loco Pero ya vemos que el porcentaje está muy por arriba, han llegado a fase 3 Pero muy poquitos vivos y finalmente lo han whipeado, ¿de acuerdo? Por otro lado, Method, que ha progresado bastante, ya empiezan a llegar a la última fase de forma constante Y ya están avanzando bastante, ya han movido ese BL, lo van adelantando como han hecho al resto de guilds Van a una progresión muy parecida a la que había tenido Echo y Liquid Pero claro, van un poco por detrás, ¿de acuerdo? Pero bueno, no está nada mal Por otro lado tenemos a Echo, que Echo la verdad ha sido un día para olvidar O sea, han hecho casi 100 tries y en 100 tries han progresado muy, muy, muy poco De hecho ya se han ido a dormir y ya hasta mañana no van a seguir El boss está al 25,46% y todavía les falta muchísimo Por último, la guild Liquid, la mejor guild ahora mismo y la que está mejor posicionada Para llevarse este Wolfers Lo han dejado al 10,45% en un try que podríamos decir ya que es en Rage O sea, hemos visto que el boss al minuto 10 hace unas habilidades que no hace antes Y podríamos decir que es en Rage porque cierra la sala, empieza a hacer anillos sin parar Así que 100% confirmado o 99% confirmado Minuto 10 en Rage, ¿de acuerdo? Y a ese minuto 10 se les ha quedado al 10,45% Ahora toca ver si consiguen esa constancia de llegar todo el rato a ese punto Empezar a bajar ese porcentaje de vida y ver cómo pueden gestionar sus CDs Para rascar daño y mejorar ese porcentaje Es cierto que no estaban todos vivos Pero ha sido un try en el que prácticamente han llegado todos vivos a ese punto Así que cuidado porque podría ser que mañana sea el último día de esta carrera Lo veremos, como siempre, en este canal con el resumen del día de mañana ¡Suscríbete al canal!